A partir de 1992 el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación ha puesto en la mesa de la discusión del debate del tema educativo el cómo fortalecer la escuela pública pero también el cómo mejorar la calidad de la educación y para ello se han organizado a nivel nacional una serie de eventos que han sido los congresos y en este momento vamos en el quinto congreso de educación, el tercer encuentro de Paranamilia que nos ha permitido sacar una propuesta de carácter educativo. En esta ocasión tenemos ocho ejes rectores para abordarlo y me gustaría enunciarlos. Uno es el derecho a la educación de calidad, dos de evaluación como proceso de mejora, tres el estudiante como centro del proceso educativo, cuatro el maestro mexicano ante los retos de los nuevos alumnos y la sociedad del conocimiento, cinco procesos educativos para mejores aprendizajes, comparte tu experiencia exitosa, seis la escuela del siglo XXI, siete la corresponsabilidad social para una educación de calidad y ocho la competitividad del país desde la educación. A través del tercer encuentro de padres de familia son dos temas importantes, cómo mejorar a los alumnos la calidad de la educación en el siglo XXI y los retos de la educación para este siglo. Hoy se ha desplegado un gran abanico de posibilidades de participación, pero sobre todo no solamente desde el nacional, sino se pretende que sea desde la escuela, que no solamente sean los maestros los que opinen en el asunto de su materia de trabajo, sino que sean los padres de familia, que sean los alumnos, que sean los rectores de universidades, que sean los medios de comunicación. Por eso es que venimos hoy haciendo la invitación a que se sume toda la sociedad, entre padres, maestros y los mismos alumnos, completamos esa educación que es tripartir. La profesionalización de nuestros compañeros, maestros, de los liderazgos educativos y del maestro que se me la va. Pero también el otro es cómo logramos vincular como institución, como escuela, como universidad, o sea, cómo vinculamos la educación con la economía y el mercado laboral. El sindicato hoy también se está preocupando por cómo darles herramientas a los padres de familia para enfrentar esos nuevos retos. Son retos que muchos maestros también tenemos ese problema porque no sabemos a veces usar una computadora. A veces nos quedamos nada más con un formato y pensamos que ya está hecho. Hoy estamos pidiendo eso, que ellos nos ayuden a crear esas propuestas que la necesidad de la misma sociedad nos está pidiendo. Entonces yo sí me permitiría darte un correo electrónico al que pueden ellos escribir para pedir más informes en relación a esto y serán bienvenidas las propuestas que ellos hagan. El correo es magisterial.carrera.yahoo.com.mx. Entonces, como parte de esta corresponsabilidad, estamos precisamente planteando que uno de los temas es caminar juntos. O sea, padres de familia y maestros con una comunidad interesada por la educación de los hijos.